Quiero ofrecer una disculpa por tenerlo tanto tiempo en el deck de Sin Censura. De verdad, de verdad, si alguien está comprometido con este espacio, con este equipo, es Ricardo. En muchos momentos Ricardo le entra a los catorrazos cuando Vicente y este su servidor están en las corresponsalías, y andamos de aquí para allá, y él es el que está aquí conduciendo junto con el queridísimo Francisco Paco Cruz y Jaime Hernández. Entonces, muchas, muchas gracias Ricardo, y te ofrezco disculpas por haberte tenido tanto tiempo aquí en el deck de Sin Censura. No te preocupes, mi querido Toño, público memorioso, yo estoy disfrutando, no solamente soy periodista, sino soy la audiencia, formo parte de la audiencia de Sin Censura, y entonces estoy escuchando esta entrevista muy interesante, ojalá que no sea la última, como dice José Ramón, no, ojalá que no, ojalá que siga platicando y conversando con la gente, porque hay muchísimas anécdotas y muchísimas cosas muy relevantes que tiene que aportar, no solamente la convivencia con uno de los presidentes más emblemáticos, como ha sido Andrés Manuel López Obrador, su padre, sino también en lo propio. Responder a un medio de comunicación tan importante, y yo coincido como Sin Censura, es muy irrelevante. ¿Por qué? Pues porque ha sufrido acoso, ha sufrido embates, cualquier cantidad de sandeces, de mentiras. Si hay una persona que ha sufrido y padecido estos ataques que yo, a mí no me pregunta Vicente, pero yo creo que lo puedo responder. O sea, ha sido una campaña justamente de descrédito hacia el presidente, llamémosle no expresidente, es el presidente López Obrador, justamente por eso, porque no le encontraron nada al presidente de la República, y entonces le emprendieron contra su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, contra sus hijos, contra sus amigos, contra quienes ellos suponían que eran sus allegados. Así que ha sido muy nutritiva, mi querido Toño, esta estancia aquí, tras bambalinas. Estaba yo tomándome un cafecito, estaba yo releyendo El Llano en Llamas, también cafecito. Estaba yo aquí con El Llano en Llamas, porque justamente estábamos trabajando un pequeño documental que ya va usted a ver, que tiene que ver justamente con Juan Rulfo. Entonces tenemos aquí Pedro Páramo, tenemos El Gallo de Oro, y los he estado releyendo, y ahorita pues dije, mientras Toño habla de, lo has hablado correctamente, del mediocre privilegiado. Yo estaba pensando, Toño, en el hombre mediocre. Estaba pensando en el hombre mediocre de José Ingenieros, un filósofo, muchos lo reclamaban español, absolutamente nada que ver, todo lo quieren sacar de España. No, él era un filósofo ítalo-argentino, y entonces hablaba, justamente su libro, su libro más emblemático se llama así, El Hombre Mediocre, que es aquel que es incapaz de usar o utilizar su imaginación para concebir ideales que propongan un futuro por el cual luchar. Entonces, ese hombre mediocre se vuelve sumiso a toda la rutina, a los prejuicios, a las domesticidades, y así se vuelve parte de un rebaño, parte de una colectividad, y no cuestiona, sigue ciegamente. A mí me parece que hay mucha gente mediocre en los medios de comunicación corporativos, gente maleable, dócil, ignorante, personajes completamente vegetativos. Entonces, estaba yo pensando en esto, cuando tú hablas del mediocre privilegiado, que también se daría de la mano con El Hombre Mediocre, del cual habla el gran José Ingeniero, es un personaje que no acepta ideas distintas a las que ya ha recibido por su tonta y burda y escatológica tradición. Entonces, pues, ahí invitar también a la audiencia de Sin Censura a que si se encuentra con el libro de José Ingeniero, El Hombre Mediocre, no dude en echarle un lente, estamos en viernesitos, entonces, si se lo encuentran, pudieran concederle un tiempo a ese texto, que van a salir muy fortalecidos intelectualmente, y se van a dar cuenta quiénes son estos personajes, estos mediocres privilegiados, estos personajes mediocres absolutamente que no tienen una idea. Porque uno pensaría, Toño, que estas personas, pues, son muy arrojadas, muy avesadas, y cuando nos damos cuenta de que en realidad son simples títeres de esos medios de comunicación sin rostro, pues nos damos cuenta de que en realidad no son más que unos simples payasos. Entonces, fíjate, yo me acordaba de una frase de Walter Scott, Walter Scott, uno de los grandes escritores, yo digo que de todos los tiempos, él hablaba y decía lo siguiente, la luciérnaga brilla porque todo está en tinieblas, pero cuando la aurora amanece, nos damos cuenta de que no es más que un simple gusano. Entonces, ojo con eso, porque en la noche de los medios de comunicación corporativos, de pronto hay estrellitas marineras, y las vemos muy brillosas, muy destellantes, pero cuando encendemos las luces, nos damos cuenta de que esas luciérnagas en realidad no son más que gusanos, mi querido Toño. Esto es muy bien. Como siempre, larga introducción para responder. Y mira, te decía que aquí justo tengo uno de mis libros favoritos. Ah, mira, esa disinue la tenía también, mi querido Toño, ya quién sabe dónde quedó. Te lo puedo copiar y pasar. Te lo regalo, hombre, te lo regalo. Fíjate, tengo este libro comprado aquí en Estados Unidos, porque fue el primer libro que le regalé a mi esposa cuando éramos novios, imagínate. Ella dijo, oye, pues este, yo ahora que ya somos novios, y que te gusta la literatura, y pues yo quiero aprender español. Recomiéndame un libro, elige. Lo leíamos, lo leíamos, nos damos besos, ¿no? Librazo, librazo entre beso y lectura, mi querido Toño. Librazo, la verdad, es que Juan Rulfo es nuestro máximo escritor, y lo digo así, sin ningún tipo de empacho, nuestro máximo escritor, aunque él nada más firmó prácticamente el llano en llamas, este libro de cuentos, y Pedro Páramo, la novela. Él es justamente provechosamente nacional y tradicional y absolutamente internacional. Es como aquella frase de Beatriz Arlo. Beatriz Arlo es una filósofa y estudiosa de la literatura argentina, todavía Beatriz Arlo. Entonces Beatriz Arlo hablaba justamente de Jorge Luis Borges y decía lo marginal al centro. Ella tiene un ensayo exquisito sobre Jorge Luis Borges y habla de lo marginal al centro. Ella recupera, por cierto, una frase del gran cronista de la San Simón, Carlos Monsivés, que es justamente esto, lo marginal al centro. Y entonces Borges como Juan Rulfo colocan los márgenes, se colocan en los márgenes de los temas identitarios mexicanos y llevan todo eso con una belleza y con una profundidad enormísima. Y entonces se vuelven provechosamente nacionales para ser provechosamente universales. Eso es fantástico en una literatura que, pues, ha carecido, hay que decirlo también, de grandes figuras. Déjame aquí encerrar porque luego yo no tengo abierto el WhatsApp para ver si me entran algunos mensajes con algunos aspectos técnicos. Ya les estoy explicando. Es que esto es como el detrás de cámaras, mi querido Toño, porque yo siempre he dicho, la gente tiene que ver cómo se hace el periodismo y cómo hacemos nosotros el periodismo. Y el periodismo lo hacemos así. Conforme se van dando los temas, le vamos entrando. Ahí está el afilador, ya lo escuchó usted. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros vivimos en un barrio, nosotros hacemos el periodismo de esa manera. No tenemos guiones, no tenemos prompter, no tenemos libretos, no tenemos nada de eso. Simple y sencillamente las ganas, el entusiasmo y la responsabilidad de reportarle a usted qué es lo que está sucediendo. Y justamente podemos pasar de un tema a otro con la esperanza de poderle informar a usted varias cosas. La literatura que tenemos, el periodismo que tenemos, el pueblo que tenemos, que es lo más importante, pujante, lector, respetable, una gran tradición humanística que tenemos, mi querido Toño. Y, pues bueno, yo te felicito enormemente por este empuje que tú tienes. Y mira que regalar el llano, el Pedro Páramo, a tu entonces novia, hoy esposa, a mí me parece eso fascinante. Así que diría Bob Ross, felices trazos y nosotros diríamos felices lecturas, mi querido Toño. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Siempre comenzaba con esa frase en la cámara para decir tonterías. Oye, mira, quiero aprovechar que estamos hablando de José Ramón López Beltrán y que estamos hablando de literatura para plantearte este tema antes de que vayamos con tu temazo de hoy. Y le pido al equipo que nos grabe. Hace unos momentos usted escuchó otra parte de la entrevista que le realizó mi compañero y amigo Vicente Serrano a José Ramón López Beltrán. Entrevista que también escuchó el queridísimo Ricardo Sevilla, quien sin censura se sabe que además de ser, pues, un gran, gran periodista y un gran escritor, Ricardo es, pues, también un ávido lector y un amante de la literatura. Y él, como yo, hace algún tiempo, pues, nos enojamos, nos indignamos ante las declaraciones de una panista sobre, precisamente, José Ramón López Beltrán. No, señoras y señores, porque haya hablado mal tanto, ¿no?, del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino por una pifia garrafal que se aventó en cuanto a la literatura. Hoy, en la conferencia de prensa mañanera, llevaron una sección muy bonita a la que titulan Suave Patria. Suave Patria que, bueno, pues, está inspirado, obviamente, en el poema del gran Ramón López Velarde. Bueno, pues, hace algunos años, cuando se generó esta calumnia de la casa que rentaba, junto con su esposa, José Ramón López Beltrán, en Houston, Texas, y que hasta Xochitl Galvez fue para allá, hizo la payasada de hacer un lego de todo esto. Los panistas también, pues, le siguieron a la payasada y al circo. Y quien hoy es la alcaldesa de Mérida, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, se aventó la infamia de confundir a José Ramón López Beltrán con el, pues, el gran escritor Ramón López Velarde. Escucha usted. Hoy, legisladores de Morena, se rendirán ante la simulación o ustedes le dirán no a la mansión del bienestar de Ramón López Velarde. Ramón López Velarde. ¡López Velarde! ¡López Velarde! Ahí le ponían la canción esta de, que le ponen a Larry David en su serie esta, ¿no? Tan chistosona, pero bueno. Pues, ¿qué opinas? Al hablar de los mediocres privilegiados, querido Ricardo, al hablar también de esta bonita sección que tienen ahí en la mañana de Suave Patria, pensé que hasta podríamos, de alguna u otra forma, declamar parte de ese hermoso poema, pero bueno, yo creo que será otra ocasión porque se nos está yendo el tiempo, pero sí quiero escuchar tu comentario. Fíjate, ¿no? Lo lejos que llegó esta diputada, siendo una ignoranta, terminó siendo la presidenta municipal de Mérida. Es que se la dejaron difícil a la gente de Mérida. ¿Era entre ella o Rommel Pacheco, tropanista, no? Que termina ahora siendo, bueno, el director de la CONADE y supuestamente ahí de Morena. Pero fíjate, fíjate lo lejos que llegó esta señora que en aquel entonces yo decía, pues sus papás se deben de sentir un poco, pues, enojados, tristes, desilusionados de su hija. Me imagino que le pagaron las mejores escuelas privadas, la mejor primaria, secundaria y preparatoria privada, probablemente hasta una universidad en el extranjero. Ahorita te voy a decir dónde estudió, ¿no? Pero para que terminara así, ¿no? Terminara, híjole, bueno, estudió en la Universidad del Mayab, que es una excelente universidad. Déjenme se lo digo. Estudió en la Universidad del Mayab, estudió en el Instituto de Ciencias de Comunicación de Yucatán, ¿no? Esta señora, la señora alcaldesa Cecilia Patrón, la viada. Pero, pues, qué mal se han de sentir esos papás de haber tirado el dinero a la basura para que tenga, pues, tan poca cultura la pobre mujer esta, ¿no? Mi querido Toño, yo debo decirte que no hay mejor escuela, ni peor escuela, ni mejor universidad, ni peor universidad. Siempre lo he pensado de esa manera. Estaba buscando una nota precisamente porque hace dos o tres días estaba yo muy contento y muy sorprendido porque justamente la alumna más destacada del año pasado y de lo que ha arrancado este año ha sido una estudiante del CONALEP a nivel nacional. Una estudiante del CONALEP, no una estudiante del ITAM, no una estudiante de la Universidad Iberoamericana, de la ANAGUAC, de todas estas cosas, porque yo siempre he pensado que se trata del estudiante o de la estudiante. Se trata del entusiasmo con el que tú abraces la vida, con el entusiasmo que tú abraces la educación, con el plurito que tú tengas de aprender muchas cosas y de empaparte de todo ello. Y entonces, en ese sentido, tú puedes ir a las mejores universidades, tú puedes estudiar incluso en el extranjero, como lo ha hecho buena parte de los políticos de derecha, y no tener ningún provecho de ello. La sensatez no se aprende leyendo en otro idioma, el humanismo no se aprende ni se entiende mejor si tú estás aplastado en las aulas de Oxford o de Harvard, por mencionar algunas de las universidades que hoy incluso ya no son las más prestigiosas, pero sí tienen un emblema ahí. Entonces, si tú le pones entusiasmo a la vida, le pones entusiasmo a todo lo que viene acompañado, que es la aventura de la vida, entre eso justamente la educación, y servir a tu comunidad, entonces ya estás del otro lado. Vas a comprender, vas a entender, vas a apreciar, vas a tener una visión completamente distinta que no la vas a obtener en los claustros universitarios, se llame como se llame. Entonces, yo creo que la educación se, diría mi abuelita, se mama en casa y si tú tienes ahí una pizca de sensatez y la vas desarrollando y dices, la voy a ir regando todos los días y voy a aprender esto, voy a aprender aquello, en principio, creo que de tu historia, de tu vida, de tu familia, y entonces vas obteniendo ese conocimiento sobre tus raíces, vas a hacer lo que hizo Juan Rulfo, vas a ser provechosamente nacional, para ser provechosamente universal. Entonces, estos personajes que se suben a una palestra y que ladran insensateces, no piensan, no se dan ese tiempo, criticaban mucho al presidente López Obrador que hablaba pausadamente. Bueno, pues es que esto no es una carrera y si tú estás viajando en tu memoria, en las tierras de la memoria de las que hablaba Felizberto Hernández, el gran escritor uruguayo, entonces, pues tienes que navegar y ¿qué hay en mi cabeza? Ay, pues hay estas referencias, entonces tengo que surcar una maleza, tengo que surcar un océano profundo, el mar de las historias del que hablaba Salman Rushdie, pues entonces te vas a sumergir en un mundo completamente rico, pero si tu cabeza es un desierto y si tu cabeza es solamente aridez, pues entonces no va a haber nada ahí, vas a encontrarte con un cactus por ahí, con un nopal por allá y bueno, no va a haber absolutamente nada y entonces vas a contratar una serie de personajes estultos que te pongan ahí un libreto, un guión y tú lo vas a seguir a pie juntillas y cuando te sales de ese guión y te preguntan sobre cualquier otra cosa o te vas de filo, pues cometes este tipo de imbecilidades. Ramón López Velarde, el gran poeta de la suave patria que no quiso incursionar ni ir de la mano aunque eran contemporáneos, de los justamente de Jorge Cuesta, de Gilberto Owen, de José Gorostiza, de Javier Villaurruti a los contemporáneos, pues él recorrió una ruta individual, entonces eso no lo pueden saber estos personajes aunque vayan a las mejores universidades porque simple y sencillamente les vale un cacahuate, les vale un comino y eso los hace inútiles ante la mirada de la gente porque la gente es muy inteligente y cada mexicano y cada mexicana conforman el pueblo de México, ese pueblo que estos personajes desdeñan y ellos dicen a ver ¿qué está sucediendo aquí? ¿por qué estos personajes hablan de esa manera? no me representan que se vayan, que los bajen y entonces eso es justamente lo que ellos temen una sociedad educada un pueblo educado un pueblo que detecte muy bien que están mintiendo que son ignorantes y que no lo representan eso es justamente lo que temen ellos le temen a un pueblo educado un pueblo informado y ellos quisieran ir fomentando la ignorancia hay toda una genealogía de la ignorancia por otro lado pero bueno eso ya sería meternos en otras Honduras y en otro tema mi querido Toño sí exactamente pero bueno a mí lo que me preocupa es que hay ciertas estructuras en las que todavía no nos podemos deshacer de esos mediocres privilegiados y de esos personajes que nos siguen imponiendo tanto en el empresariado como en los medios de comunicación en la política etcétera ya llegará el momento estamos ya muy avanzados en poder echarlos ya muy lejos y mire si alguien tiene un apellido alto pedorraje si alguien pertenece a estas élites y verdaderamente se merece el puesto adelante yo pregunto eso sobre en su momento la diputación de la señora Cecilia Patrón Laviada y ahora su presidencia municipal con esa cultura tan básica que tiene pero bueno vamos a más información ¿qué te parece que platicamos de un caso que es verdaderamente espeluznante como tú bien dices vamos a darle más vuelo a la hilacha en cuanto a esta denuncia que hace la senadora Andrea Chávez al pseudo caricaturista y conocido eunuco Antonio Garcinieto luego de que este cobardazo bueno pues además de hacer una serie de comentarios misóginos y ultrasexualizados en contra de la legisladora en redes sociales además comparte una foto modificada con inteligencia artificial mostrando falsamente a la legisladora en una posición así es sugerente y muy inapropiadamente erotizada esto ocurre en medio de un llanto de este eunuco este eunuco cree que él es la víctima el muy cabrón de García eunuco se pone a chillar y hasta exigir el apoyo de Naciones Unidas y de Reporteros Sin Fronteras insisto asumiéndose erróneamente como periodista al mismo tiempo que exhibe sus garrafales pijas ortográficas y gramaticales en los mensajes que publica ayer estuvo muy activo en redes sociales pero lo que más me llamó la atención Ricardo es el apoyo que obtuvo de muchos hombres casi no hubo mujeres una una que otra por ahí no ya sabes las que aparecen también como trolls en las redes sociales pero en lo general fueron hombres que pues ahí están quejándose incluso de la ley olimpia a la que este sujeto se podría enfrentar porque si bien es cierto no fue él el creador eso él dice él el creador de esta imagen cosa que cuestionábamos desde muy muy temprano Manuel Ibarra y esto en tu servidor porque no habíamos visto esa imagen en ninguna otra parte él dice que simple y sencillamente la comparte se configura el delito y efectivamente compartir imágenes modificadas de una mujer con este tipo de alcances tiene consecuencias penales gruesas consecuencias penales duras es el caso de esta influencer llamada Justop que incluso estuvo en la cárcel un tiempo por compartir un video terrible del estilo ahora pues este sujeto podría enfrentarse a las consecuencias de sus actos y pues hay que hablar de esos que salieron ahí a defender al eunuco y que se configuran también ellos como eunucos el hecho de tener a un tipejo como Antonio Garcinieto primero muy machito publicando este tipo de mensajes en redes sociales pónganme los mensajes que son verdaderamente indignantes que los ve la gente yo no los voy a poner yo ya ni siquiera los voy a leer estos mensajes son realmente misóginos llamándole putonas a las mujeres además con comentarios desbifóbicos y luego tirarse al piso y decir que es un perseguido político lo hace un personaje sin huevos yo no estoy seguro si el tipo sea un eunuco o no en lo biológico así le hemos llamado a Garcinieto porque pues no tiene los huevos de sostener lo que dijo en su momento y asumir él que no tuvo nada de malo el haber compartido la imagen ni ya como muchos otros lo hicieron dice el cabrón pero bueno lo peor de todo es que esos muchos otros también personas con muchos problemas psicosexuales hombres que de verdad no entiendo por qué odian a las mujeres salieron ahí a defenderlo hasta las últimas consecuencias querido Ricardo sí porque tienen un problema psicológico Toño lo decíamos ayer y hay que hablarlo claro y directamente ahora lo preocupante es que estos personajes se están incursionando en los espacios periodísticos si bien no son periodistas porque no lo son están incursionando en los espacios periodísticos estamos en la era digital y en esta era digital así se le conoce el periodismo está enfrentando muchísimos desafíos y son desafíos muy preocupantes infelizmente uno de ellos es precisamente esta la confusión entre la labor informativa y lo que hay que denominar y subrayar violencia digital esta confusión está más vive y está más palpitante que nunca si usted observa alrededor se va a dar cuenta de que este fenómeno ha desencadenado un debate intenso hoy estamos en esta en esta discusión porque tiene que ver con la ética de los medios de comunicación ética que no tiene reforma por ejemplo que no tiene el financiero los medios de comunicación no son absolutamente nada sin los periodistas sin los reporteros sin los conductores y precisamente por eso Toño es sumamente relevante pensar reflexionar debatir sobre el papel de los comunicadores y sobre el respeto que deberían tener a los derechos humanos hoy en este momento cuando observamos a ciertos periodistas a ciertos cartonistas a ciertos personajes cerriles y abruptos y superficiales nos damos cuenta de que pues el papel de los comunicadores es muy importante y puede llegar a ser muy pernicioso porque todos los que ejercemos este oficio o esta profesión como usted quiera llamarle deberíamos saber y deberíamos de entender que el periodismo tiene un código de ética y ese código de ética debe priorizar la veracidad la imparcialidad pero sobre todo el respeto a la dignidad humana nosotros nunca le hemos dicho por ejemplo a Marco Levario que es un un pedazo de mierda él nos ha dicho eso dice que nosotros somos los los agresivos y que nos comportamos de una manera muy burda yo no lo creo de esa manera estos personajes están viendo la situación no la han querido entender si trata uno de explicárselos tampoco lo van a a comprender pero los periodistas tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es informar al público de manera precisa evitando causar daño aquí no se trata de si fulano o sutano o perengana me caen bien me caen mal o disiento con ellos y entonces el azar no se encontra de ellos nosotros estamos disentimos de sus puntos de vista aquí se trata de otra cosa se trata de ejercer el periodismo de manera ética de manera responsable y este es un principio fundamental para mantener la confianza de la gente para asegurar que el periodismo cumpla su función social porque el periodismo si tiene una función social una función social que este tipo de tarados han querido pasar por alto o se lo han pasado como dirían en mi barrio por el arco del triunfo tarados como este o como Pablo Majluf se llama este sujeto que dice esa ley Olimpia es realmente espeluznante un arma ideológica al servicio del régimen para perseguir críticos esta es una tontería no, no estamos como dice este baboso en una suerte de macartismo de género eso no el respeto a los derechos humanos es un pilar esencial de toda sociedad y debería ser también un pilar esencial obligatorio en el periodismo y debería serlo de hecho en todos los sectores en todos los ámbitos pero estos babosos estos irresponsales son absolutamente reduccionistas y no van a entender ese tipo de cosas porque se dedican a otra cosa se dedican a andar buscando convenios se dedican a andar pasando la gorrita a ver con quién hacen un un cochupo a ver quién les da chayo esa es la realidad de las cosas este tipo de periodistas entre comillas no ya reconocieron el problema lo están viendo viven con él pero se están haciendo tontos ahí está la violencia digital que es ahorita le podemos denominar la ley olimpia la han impulsado de esa manera pero es un acoso y ese es es un acoso en línea ¿por qué? porque este tipo de imágenes que están compartiendo pues no están consensuadas de ninguna manera el hecho de que lo haya creado o no 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 cobra menos relevancia porque lo está compartiendo y compartirlo es avalarlo y respaldarlo entonces este tipo de violencia también tiene repercusiones sociales y psicológicas profundas entonces aquí viene insisto la confusión entre el periodismo la violencia digital y ahí están estos individuos difundiendo estas imágenes de contenido sensible bajo el pretexto de informar esta es una taradez y es una esturticia que hay que combatir y hay que combatirla con datos duros hay que combatirla sin cuartel porque no podemos normalizar este tipo de comportamientos absolutamente dañinos entonces desde un punto de vista legal esto tendría que ser perseguido este sujeto no es un perseguido político hablando de persecuciones no este sujeto es un violentador y en ese sentido tiene que responder ante las leyes ¿por qué? porque están agrediendo porque en este entorno digital donde estos sujetos se pertrechan pues hay unas fronteras muy difusas y lo están aprovechando pero para efectos devastadores si lo hacen como escuchábamos el audio de ayer que compartía Andrea Chávez pues nos vamos a dar cuenta de que muchas mujeres se sienten empáticas con este tipo de agresiones entonces no se tiene por qué tolerar mi querido Toño y bueno pues no vayamos más lejos hay que buscar que este tipo de cosas sean erradicadas pero desde raíz porque están afectando mucho y bueno pues ha habido consecuencias absolutamente desastrosas sí además de todo irrelevante considero que si bien es cierto hay momentos en los que se exagera en cuanto a la acusación de violencia política en razón de género bajo la tónica de que se busca simple y sencillamente aplastar a los críticos o las personas que puedan llegar a cuestionar una política se configura así con situaciones irrelevantes al cuestionar la sexualidad de una diputada de una senadora eso 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 es una situación baja que no debe de ser al publicar comentarios misóginos y terribles que tienen que ver precisamente con su género pero hasta ahí no o sea no no podemos tampoco ponernos a a pensar en aquel momento en el que la su alteza serenísima la ex alcaldesa de Coutemoc Sandra Cuevas que sigue haciendo papelón y medio acusó a sin censura de violencia política en razón de género por cuestionarla ¿no? o por burlarnos de ella o sea nos burlamos de ella no por cuestiones genéricas pues por las cosas que tan horrorosas que ha hecho en su carrera política entonces ahí ahí estriba esto y ahí bueno pues también la falta de argumentos que tienen pobrecitos desde desde esa ultraderecha rancia el tal Malhub ¿dónde crees que publica sus publica sus escritos en la revista etcétera en letras libres ¿dónde más? ¿dónde más va a poder escribir este tipejo ¿no? el otro ¿dónde publica sus cartones? bueno pues también ¿no? el financiero que es un remedio de periódico en la realidad un remedio de periódico que ha modificado incluso encuestas que ha actuado muy a contentillo de lo que opina y lo que pida su su patrón vamos todos ellos están en la calle de la amargura pero querido Ricardo creo que aquí en Sin Censura con grandes periodistas y escritores como tú los seguiremos combatiendo y los seguiremos exhibiendo y es por eso que además de agradecerte esta interesantísima plática el haber estado con nosotros este largo tiempo te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo todo lo contrario mi querido Toño siempre es un gusto y es un placer creo que hay temas esenciales y hay que entrarle también al análisis y a los análisis rigurosos y bueno pues hay a Marco Levario por cierto fíjese usted nada más dato curioso le hace la barba y le lleva el cafecito y le carga la maleta y le carga todo a Enrique Krause y que cree ni le publican en letras libres así de ese tamaño entonces imagínense un mayordomo un sirviente le lleva todo le hace la cama le coloca la cabeza en la almohada le cuenta un cuento le da un beso en la frente y lo manda a la chingada porque pues es un tipo completamente ineficaz síganme en mis redes sociales para seguirle dando a todos estos deleznables sujetos su medicina o su medicina como diría Gerardo Fernández Noroña síganme por allá en x arroba sevilla crítico en facebook ricardo sevilla si nada más síganme por favor en paralelo veinticuatro punto MX en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche y por supuesto aquí en la familia sin censura donde estamos muy al pendientes de la información y aportando nuestro granito de arena y vamos a seguirlo aportando estando al pendiente de la información mi querido Toño te mando un fuerte abrazo y felices lecturas sigan leyendo a Juan Rulfo y sigan dándose de besos ahorita sabes que ya me gustó muchísimo alojar un poco Pedro Páramo me encontré la primera carta que le mandé a mi esposa cuando le regalé este libro mira nada más qué día esa carta mucho amor híjole híjole hasta me puse rojo pero bueno querido Ricardo te mando un abrazo pues como siempre que tengas un excelente fin de semana ahí estaremos viendo por supuesto los datos duros y bueno ahí lo tiene usted público consentidor el escritorio y periodista nuestro gran amigo Ricardo Sevilla gracias querido Ricardo y hoy